Que onda Nation como estan? Me conoce como Jadex y bienvenido al canal El dia de hoy estamos en un nuevo video, esta vez estamos en una nueva seccion del canal Estamos en NC Zombies, el noticiero de zombies Basicamente quise traerles las noticias que vayan saliendo de Call of Duty Zombies Ya sea de Infinite o de cualquier otro titulo siempre y cuando sea Call of Duty Porque bueno se puso bastante bastante salseante no la cosa ahorita Con los anuncios que sacaron hace algunos dias Entonces pues dije vamos a traerles esta nueva seccion Tal vez les guste y asi sirve de que hay gente que no sabe Porque pues tal vez no sigue tanto en las redes sociales Pues se entera con estos videos de las proximas cosas que van a sacar O de las cosas que tiene planeado la empresa ya sea Activision como tal Asi que bien vamos a empezar con este video con la primera noticia Y antes de iniciarla quiero decir que el microfono como tal No es el que estoy ocupando habitualmente Asi que si llegan a ver uno que otro pequeño error por ahi Lo lamento bastante para el miercoles tal vez ya lo tenga correctamente bien como era antes Asi que pues una disculpa por eso Pero vamos a iniciar con la primera noticia Tal vez esta noticia ya la conozcan muchos Pero bueno hace un dia se activaron las nuevas armas en Black Ops 3 Y estas armas fueron la M16 y la PPSH para multijugador Como tal salieron las armas para multijugador Pero el unico problema es que son de pago ya que las tienes que sacar en suministros Como esta habituado ultimamente en estos ultimos Call of Duties Asi que bien con esta gran noticia nos lanzaron despues algo bastante gratificante Que era que Activision dio informacion de que su Call of Duty de Infinite Warfare no vendio Que casi no alcanzo ventas Entonces quisieron sacar nuevo contenido a Black Ops 3 y a Modern Warfare Remastered Que quiere decir Quiere decir que Black Ops 3 es uno de los juegos que mas les ha vendido Y por lo tanto van a retomar el hecho de seguir creando contenido para Black Ops 3 Si como lo estarán escuchando Hace algunas semanas se rumoreaba que tal vez podría salir un quinto DLC para Black Ops 3 Y que tal vez eso era bastante bastante alejado a la realidad Pero ayer mismo confirmaron que va a haber nuevo contenido para estos dos juegos Que les acabo de decir La unica controversia que me causa como tal es que hace un año paso lo mismo con Advanced Warfare Y el unico contenido nuevo que agregaron fueron armas y supply drops y trajes para nuestros personajes Pero fue el unico que agregaron, agregaron un nuevo mapa Algo asi como mas interactivo para que nosotros siguieramos jugando el juego como tal Simplemente fueron armas cuando ya habia salido Black Ops 3 Es la unica controversia que me causa como tal Que actualicen mas el Black Ops 3 Pero que solamente metan cosas para multijugador Y bueno tal vez puedan meter nuevos chicles para zombies Pero pues no se Tengo la esperanza de que todavía me den mi Nuketown Zombies Remasterizado Me encantaria bastante O aunque es bastante dificil que nos dieran no se Remaster de los mapas que ya jugamos O simplemente compatibilidad para que podamos jugarlos en Black Ops 3 Seria bastante bueno Pero bueno esa noticia como tal es para Black Ops 3 Asi que bueno la noticia como tal es de que este año 2017 Vamos a seguir con nuevo contenido para Black Ops 3 No sabemos si armas, camuflajes, trajes para nuestros personajes O nuevos mapas como tal Posiblemente un quinto DLC pueda ser posible Pero me gustaría saber eso aqui abajo en los comentarios Tu opinión Muy bien pasemos con la siguiente noticia Y esto salio instantaneamente de que dieron los resultados De las ganancias que se hizo con Infinite Warfare Y es que era que Infinite Warfare no vendia Que era innovador pero a la gente no queria innovar tanto Que el espacio no les llenaba Y con eso lanzaron una pequeña nota Sin embargo no se las voy a leer todos Porque bueno basicamente son como los meritos que ha ganado Call of Duty Y lo unico importante es el ultimo punto que dice El titulo del 2017 De Call of Duty va a regresar a sus raices Y si señores Este 2017 le toca Sledgehammer Games Creadores de Advance Warfare Un juego bastante bastante bueno Y muy bien aceptado Aunque fue bastante innovador para la franquicia de Call of Duty Y a decir verdad Creo que esta bastante bien Ya que bueno el rumor de Call of Duty Vietnam Va a ser bastante bastante grande ahora Porque Sledgehammer ya tenia un juego como tal hecho Y tal vez ahorita solamente lo estan puliendo Y lo estan haciendo mejor Entonces podemos decir que Call of Duty 2017 Va a ser uno de los mejores juegos Y cuando hablamos a regresar a sus raices Nos sueltan la noticia que el juego del 2017 Va a ser pies en el suelo Como tal estoy dando la traduccion al español El director general de Sledgehammer Michael Conry Nos lo confirmó Que va a ser los pies en el suelo nuevamente Asi que bien Esas fueron las noticias A mi me gustaria saber tu opinion Si tal vez si te agrade la idea de regresar al pasado O un punto medio Como ya les habia dicho en antiguos videos Me gustaria bastante saber tu opinion Que piensas tambien de esta nueva serie Que vamos a estar haciendo acerca de las noticias Que salgan en Call of Duty Zombies Mas que nada Claro Asi que nada Espero que te haya gustado este video Si te gusto puedes dejar like Compartir y suscribirte Sabes que voy a estar subiendo mas Call of Duty Zombies Por si es que te gusta este contenido Y quieres de cierta forma informarte Puedes suscribirte aqui abajito Estamos llegando mas metas cada dia Y gracias por todo ese apoyo Asi que bien Muchisimas gracias por ver Hasta el proximo video Cuidate bastante Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.